La apertura del bailando será un homenaje a la mujer Marcelo Tinelli está preparando una superproducción para su vuelta a la televisión, este año que cumple 30 al frente de la pantalla chica Según indica la pavada del diario Crónica, cantarán en vivo en el primer programa Valeria Link, Patricia Sosa, Florencia Peña y Lali Espósito. Más cimentos en la nota Acorde con los tiempos que corren, la apertura en vivo del Súper Bailando 2019 será también un homenaje a la mujer ¿Qué son las famosas que están cantando? Como Valeria Link, Patricia Sosa, Florencia Peña, también están tratando de que esté Lali Espósito, y bailarinas La idea es tener a figuras invitadas, muchas del 13 ¿Qué son las famosas que están cantando? Y en lo fílmico, tras venir de San Juan con Marcelo Tinelli, Chato Prada sigue dándoles forma a los testimonios históricos de los 30 años que lleva el conductor en pantalla Todo el 29 de abril, y el 15 las fotos de todos y todas en el alvear Antes de viajar a Australia con Marley, Susana pasará unos días en su chacra la Mary, de punta del este. Es su refugio de siempre el estar con sus perros En cuanto a la serie original sobre su vida y obra, continúan cerrando a los autores que la escribirán y que se rodará con el apoyo de Viacom Ya uno de sus ex, Héctor Caballero, le pidió que lo cuidara en el relato que irá a la pantalla chica Está claro que no es el único ex amor en la vida de la diva que pedirá lo mismo. Igual, Susana sabe qué tiene que contar y qué no Esta semana seguirán grabando en la ex cárcel de Caseros El Marginal 3 con Martina Guzmán quien en esta tercera temporada pasará por muchas dificultades Ana María Pichio en su papel de jefa del servicio penitenciario, y dará que hablar Mariana Ginesio Peña La actriz, quien tiene permiso de telefe para estar en el pabellón trans de la serie carcelaria Tendrá una suerte de hacer con Mario Borges, Claudio Risi Si bien no se conoce mucho la historia, ya que Sebastián Ortega opta por mantener el silencio, con razón, para no bajar la expectativa Le quedan todavía varias semanas a esta coproducción con el sistema de medios públicos Que es un éxito mundial, vale decirlo ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges, Claudio Risi? ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? Pilato sigue acompañando al cantante canadiense en su gira por Estados Unidos y luego Europa Lo más probable es que no venga por estas tierras hasta el mes de agosto En tanto, su hermano Darío espera hacerse un tiempo para viajar y verlos ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? Por ahora sigue en gira con Marcelo de Bellis con el crédito, que ya arrancaron en Carlos Paz ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? ¿Qué es lo que se ha hecho con Mario Borges? No bien llegó se instaló para poner a punto su nuevo espectáculo Moldavski, El candidato 2019, que estrena el jueves 11 de abril en El nuevo Apolo. El arte del show es un homenaje a Alberto Olmedo en El inolvidable dictador de Costa Pobre. Antes del debut, el comediante será uno de los invitados estrella del nuevo formato de Telefe La Divina Comida, que ya se está grabando. . Como es de imaginar, el texto que encontrará el público está referido al año de elecciones. Moldavski es un fenómeno. . El sábado en el Teatro Nacional Cervantes que dirige Alejandro Tantanian se llevó a cabo la Asamblea de las Mujeres, donde Dolores Fonti comentó textos de la chilena Alina Meruane. . Y hoy arranca Fonti la grabación de Puertas 7, coproducida por Netflix y Polka, protagonista y heroína de esta serie de ocho capítulos que se mete con los barrabrabas. . En el elenco figuran Esteban Lamote, Antonio Grimau, Carlos Belloso, Daniel Araoz, Lautaro Rodríguez y Jimena Anganuzzi, dirigidos por Adrián Caetano. Van a grabar con todo detalle en exteriores. . En La Lucila se armó el decorado para la filmación de El robo del siglo, que a partir del lunes 8 de abril comienza a rodar Ariel Winograd. Ya están realizando los ensayos de un rodaje bien complicado. . . Además de sus protagonistas Guillermo Francella y Diego Peretti, está Luis Luque en el papel del investigador, Pablo Rago, Rafael Ferro y Mariano Argento, El secreto de sus ojos. . . Por lo demás, Pablo Rago seguirá con la gira de Atracción Fatal y tiene reunión en Telefe para sumarse a una ficción que protagonizaría Nancy Dupla A, unitario para los últimos meses del año. . . Se va armando la lista de famosos que viajará a la entrega de los premios platino que se entregarán el 12 de mayo en el Teatro Grand Laco del Parque Escaret, Riviera Maya. . Entre los confirmados estarán el director Alfonso Cuarón por Roma, junto a Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira. . Hay expectativa con Diego Boneta por Luis Miguel, la serie, Diego Luna, Cecilia Suárez por La Casa de las Flores. . . Y entre los argentinos Nicolás Furtado y Lorenzo Ferro, quienes arreglan los horarios de El Marginal 3, esperan a Chino Darín, y entre los españoles Ana Castillo e Inma Cuesta por Arde Madrid. . . Habrá invitados especiales como Juana Viale y Tini Esto es él, y varios más. . . Al término de la temporada en el Lola Membribes, el productor de Viva la Vida está arreglando para llevar el espectáculo que dirige Valeria Ambrosio a termas de Río Hondo. . 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 Se trata de la proyección de la grabación de la célebre obra de Cibrián Mahler, editada con efectos especiales, pasada a formato cinematográfico y con subtítulos de karaoke. . 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 El espectador participará de un show interactivo de 30 minutos de duración donde actrices y actores enseñan al público las coreografías y las canciones principales de la película que están por ver. Drácula inaugura la primera proyección en formato cinematográfico. . Lo curioso es que pese a haberse roto la sociedad con Ángel Maler, volverán a estar unidos con Pepito por el estreno de Drácula. .